Muy buenos días. Iniciamos una programación especial en Radio Televisión Española en la que seguiremos paso a paso el arranque de un proceso de vacunación complejo, el mayor hasta ahora en toda la historia, que durará meses y que da sus primeros pasos hoy. Analizaremos los detalles, las esperanzas, también las dudas, la relevancia de las primeras vacunaciones contra el coronavirus en España con la ayuda de los mejores expertos. Gracias por estar con nosotros en un momento como este. Empezamos ya este especial, primeras vacunaciones en España y en Europa. Están en este estudio, nos acompañarán a lo largo del primer tramo de la mañana Sonia Zúñiga, ella es viróloga del CSIC, trabaja en una de las vacunas que está desarrollando España y también está Manuel Franco, epidemiólogo experto en salud pública. Muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy con nosotros en un día como este. Tendremos tiempo de hablar largo y tendido. Antes, vamos a recordar que uno de los principales retos que se han tenido que superar para que el proceso de vacunación se inicie hoy ha sido el de la distribución. Las vacunas han llegado por tierra a nuestro país y se han repartido por las diferentes comunidades y ciudades autónomas desde un solo punto. Un punto que se ha convertido durante unas horas en uno de los centros logísticos más protegidos de España. Y ahí están Milagros, Diana. Sí, el almacén de Pfizer en el centro logístico de Cabanillas del Campo en Guadalajara ha estado escoltado de forma permanente por la Guardia Civil. De aquí vimos salir a la una de la tarde de ayer en camiones militares las vacunas que necesitaban, además de transporte terrestre, transporte aéreo. Ha sido a partir de las tres de la madrugada cuando han comenzado a trasladarse las vacunas que se dirigían a las comunidades autónomas de la península. Ya ha sido en furgonetas preparadas, pero escoltadas igualmente por la Guardia Civil. Primero han sido las que se dirigían a Santiago de Compostela y Barcelona, a las cuatro las de Gijón, a las cinco las de Santander y Murcia, entre otras. Así hemos ido viendo todas las salidas a los distintos puntos de distribución designados por las autonomías. La última, a las ocho de la mañana, la de la furgoneta que se dirigía a la residencia pública Los Olmos de Guadalajara con las primeras inmunizaciones de España. Gracias, Milagros. Pues esa residencia, la residencia Los Olmos de Guadalajara, es la que recibirá esa primera vacuna en España y lo veremos en directo. Lo primero que quería preguntar a nuestros compañeros hoy, a nuestros expertos, es que seáis vosotros quienes valoréis este día. Nosotros ya no sabemos si decir día histórico. A veces los medios abusamos un poco de ese adjetivo. Pero, ¿cuál es la relevancia de un día como hoy? Bueno, es que es el principio del fin. Todavía nos queda tiempo, es verdad. Tampoco hay que pensar que ya se acaba esto. Pero es el primer día que aquí en Europa se empiezan a recoger los frutos de toda la investigación que se ha venido haciendo todo el año anterior. De todo el trabajo tan inmenso que se ha estado haciendo para encontrar una vacuna o varias, porque vendrán más, frente a este virus. El principio del fin, decía Mónica. Bueno, yo creo que es un día fundamental en este proceso de salud pública tan importante que nos ha tocado en los últimos 100 años y que hoy comienza una etapa fundamental dentro del control de la pandemia. Y hoy, por suerte, como decía Sonia, empezamos un trabajo... Disculpad Manuel, te tengo que interrumpir porque precisamente están viendo ustedes esa imagen. La primera persona que se va a vacunar contra el coronavirus en España se llama Araceli. Tiene 96 años y es una de las residentes, la de mayor edad de la residencia Los Olmos de Guadalajara. Nosotros nos retiramos un momento para que puedan ver, pero también escuchar cualquier reacción que pueda darse en ese proceso de vacunación. Es imagen en directo. Yo creo que le va a vacunar. Bueno, pues tranquila. Bien, bien. 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 Araceli, le voy a comenzar a vacunar bien del COVID, ¿de acuerdo? Sí. Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozón cuando yo la voy pasando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me la ponga, ¿no? Sí, cuando yo se la vaya poniendo. Vale. Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Un poquitillo, muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada, claro que no. Nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, ahora hay que sujetar un poquito aquí, ¿vale? Y la dejamos observando 15-30 minutos por aquí cerca, ¿vale? Vale. Y la segunda reacción local. Pues nos sentamos ahí en un sillón, ¿vale? Muy bien, Araceli. Muy bien, gracias. Araceli, ¿te traes una silla mejor? ¿La silla? No, no. ¿O una silla? Sí, bien, sí, bien. Pero es que se tiene que quitar, Araceli. La vamos a sentar un poquito 15 minutos. Venga aquí con nosotros, sentadita, ¿vale? Aquí mismo, aquí mismo. En un sillón, porque aquí se tiene que sentar otra persona. Ah, vale. Venga, bueno. ¿Te traigo una silla mejor? Espera. Sí, me voy a una silla. ¿Qué le parece a usted que haya sido la primera vacunada? ¿Eh? ¿Qué le parece haber sido la primera vacunada, Araceli? Muy bien, muchas gracias. ¿Entonces contenta? Muy bien, muy bien. Bueno, ha hecho historia, Araceli. Muy bien. Ahí te he puesto la silla, ¿vale? Se la puedo un poquito y nosotros, ¿vale? Hay una ayuda sin llevar. Muy bien. No me da más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Mónica, mónica. ¿Vale? 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 Pues hemos visto como han vacunado a la primera persona en España contra el coronavirus, a Araceli, con sus 96 años, la residente de mayor edad de este centro de mayores Los Olmos en Guadalajara. Y ahora se sienta en estos momentos Mónica Tapias, es auxiliar de enfermería, trabaja también en la residencia desde hace 10 años. ¿Vas a estar trabajando? Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? ¿Puedo ir trabajando? ¿Ya? No, porque a lo largo de la mañana presentes las decisiones. ¿Vale? Vale, ok. Hombre, espero que no pase nada. No, hombre. Hombre, ahora estoy muy nerviosa. Para nada. ¿Puedo tener la tensión? ¿Está tensa y pás? No, porque estoy muy nerviosa. No, normalmente la tengo bien. Espera, porque la tengo que cargar, ¿vale? Así que rebájate. Venga. Y te vacunas un poco de la gripe, ¿no? No me la he ido a comer. Me he puesto muchas en mi vida, muchas vacunas. ¡Vamos a estar trabajando. Yo, no me la he ido a comer. No. Its... Just... Just me pa' estar allá. Para nada. Bueno, pues ahora estoy Es la primera sanitaria ¿Me cuentas? ¿Te cuento? Bien Ya está No se nota el pinchacito para nada, ¿verdad? Para nada El liquidito Pica un poquito Menos que las nuevas Se nota al entrar, pero bueno Menos que la ciclo Un poquito de picor, de más que forma Sí, una ligera, sin molestilla Ya está Mónica Fenomenal Mónica Muy bien, enhorabuena ¿Cuál es la primera sanitaria vacunada? Hombre, es un orgullo, la verdad Y lo que queremos es que Se vacune la mayoría de la gente Para que por fin se acabe esto Porque ha fallecido mucha gente Y es una pena que esta gente No haya podido llegar a tiempo A vacunarse Pero bueno Y por otras causas Y ha muerto Y ha muerto Sin el calor de sus familias Y eso ha sido un poco triste Entonces a ver si por fin ya Se acaba esta enfermedad Con la ayuda de todos Entonces Yo animo a la población A que se vacune Porque creo que es muy importante Pues ha sido un proceso rápido ¿Qué tal se encuentra? Pues ¿qué tal? Tranquila Muy bien Vamos ahora como le preguntan a Araceli ¿Cómo se encuentra? Tranquila, verdad Bien Esto es muy importante Hombre, claro Para ustedes y para nosotros Para todos Es un esfuerzo porque es importante Claro Claro Así que nada A ver si con la vacuna ¿Qué edad tiene Araceli? A ver, eh ¿Qué edad tiene? 96 años Está muy bien Está mal Está muy de terrible Yo quiero llegar Con la vacuna vamos mucho más A ver si nos portamos Todo el mundo bien Sí Que nos llevemos bien Y que a ver si podemos conseguir Que el virus este se nos vaya Ojalá que sea así, verdad Que la familia se lleve bien Que intentaremos vacunar a toda la población Eso, ya todo la población Enhorabuena Enhorabuena en la industria Gracias Y gracias a ti por el ejemplo Como sanitaria Bueno, yo creo que como sanitarios Tenemos que dar este ejemplo Tenemos que dar este ejemplo Es importante Además, bueno Es un pinchacito De una vacuna como otra cualquiera Y ya está Y lo importante es que esto pare ya Eso es lo importante La única manera de parar Pues va a ser así Que hace falta Que todo el mundo se lleve bien Claro Pero dentro de un día Que los familiares se lleven bien Araceli, dentro de 21 días Otro pinchazo Bueno Así, sí Pero no lo han notado ¿A qué no, Araceli? Otro pinchazo ¿A qué no se ha notado nada? Nada, nada No se ha asunto nada Légaselo a toda España Sí, sí Anímenos a vacunarse No, la verdad es que no se nota nada No se ha sentido nada Ahora, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Los vamos a dejar un poquito ahí? Sí Bueno, Araceli ya está Ya ¿Cómo salió de esta? De río fuera Esta la otra no será tanto, ¿no? No, ya no Esta la otra ya no es tanto Está conversando en estos momentos Araceli y también Mónica Tapias Que se ha convertido en la primera sanitaria En ser vacunada contra el coronavirus en nuestro país En un proceso que ha sido rápido Apenas cinco minutos para las dos vacunaciones Cómodo, según lo que hemos escuchado Que han ido contando Que apenas tenían molestias Decía Mónica que se notaba La inyección al entrar Le preguntaban si sentía algún ligero picor Pero al parecer pocas molestias En esta primera vacuna contra el coronavirus en España Eso sí, se han escuchado constantes llamadas a la vacunación A la población Que se vacunen el mayor número de gente posible No hay que olvidar No hay que olvidar que estas primeras vacunaciones en las residencias de mayores Son también una llamada a la esperanza A que estas personas puedan volver a tener Para poder recuperar El contacto de los suelos Para poder recuperar el contacto de los suelos Brasil, ¿Cómo ha ido? ¿Estás muy contenta de ser la primera? Claro que sí Mónica, ¿Cómo estás? Bien Más aliviada ya Más aliviada Perfecto Todos nos ponemos un poquito nerviosos Con tantos medios y tanto nos ponemos un poco nerviosos Pero lo importante es que ya hemos iniciado la vacuna en España Y que esto va a salvar muchas vidas Eso es lo más importante Sin duda es así Muy bien Me alegro Ahora tenéis que esperar un poquito, ¿no? 15 minutos Según los sanitarios Y fenomenal Muy bien Ya hemos dado el primer patro Eso es Eso es Muy importante Ahora pasito a pasito Hacía poco a poco ya Intentamos que esto se radice Sí, hombre, tenemos que parar este virus Este virus, o sea, quiere poder con nosotros, ¿no? Claro que sí Al hacer el interés hay que pararlo Hay que pararlo Hay que luchar para que no nos gane Y para pararnos este es el primer paso Y tú no sabes un día Además hemos tenido el privilegio de ser elegida La primera residencia de España Que creo que es uno, ¿no? Uno, claro O sea, que a mí me parece No sé Además una residencia de titularidad pública 100% De Castilla-La Mancha Y de las mejor valoradas Que tú lo sabes Me parece que es un orgullo Un orgullo Tener la primera vacuna aquí Un orgullo Sí Y una satisfacción muy grande Sí, es verdad En estos momentos Las dos primeras vacunadas de España Están tranquilas Sentadas Esperando El protocolo de vacunación obliga A que se espere unos 15 minutos Desde esa inyección Para poder observar Cuál es la reacción Si hay algún posible síntoma Alguna ligera molestia Esperamos que no De momento no parece que la haya Hablaba con estas dos personas Hablaba con Mónica y con Araceli La directora de esa residencia Los Olmos de Guadalajara Ella se llama Marina Vadillo Han escuchado ustedes Como decía Que se sentían orgullosos También De ser la primera residencia En España En recibir esas vacunas Nosotros en este programa Tendremos la oportunidad Tendremos la oportunidad también De hablar con esta mujer Con Marina Vadillo La directora de esa residencia Pública Una residencia pública Con gestión pública Para que nos cuente Cómo ha sido Toda la preparación Para esta primera vacunación De España Y también Que ha sentido ella Enhorabuena Y que vaya todo muy bien Muchas gracias Que se ha emocionado mucho Y muchas gracias Así que nada A ver si Conseguimos que con esto Se pade Sí, se lo conseguimos A ver si lo conseguimos Ojalá que así sea Temos que aportarnos A la única arena Y esta la única manera Que tenemos De hacerlo ¿Tú estás bien? Sí Muy bien De momento estamos bien ¿Estabas nerviosa? Mucho A ver No por la vacuna en sí Pero yo tenía claro Que tenía que alguna Lejor Por toda la Especialmente Por todo esto Pues nada Mucho ánimo Eso haremos Animarnos Un poquito Y ya formáis parte De la historia A ver Eso está bien Muy bien Mañana a ver los periódicos Y a ver todas las televisiones A ver A ver Para verlo Así Cuando te marcamos la foto A ver En el barrio Carangeli Ya Ya La foto que te he hecho Se la he mandado A los coordinadores A Peji A Peji A Peji Que está en tu casa ¿No? Está en Pueblo Está malito Está malito Está con un cuadro Así Y tal Con precios de negativos Ya Y tenía unos días Veniendo Que se ponía Y yo Le mandaba La foto Tuya Con el viral A los cinco coordinadores Claro Están todos Hechos Muchos compañeros Que mañana Ya no sabían Que me llamo Yo Porque va Yo Yo soy 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 Bueno Bueno, Araceli. Bueno, Araceli y Mónica. Después de que el médico encargado del operativo de vacunación se acercase también para saber cómo estaban, era el hombre que ha acompañado, el doctor que ha acompañado a esas vacunas, a esos viales, en el proceso de distribución desde el centro logístico de Guadalajara hasta la residencia Los Olmos. Hemos visto ese proceso en el que también ha habido mucha emoción, mucha amabilidad, mucho cariño, algo que también destaca la relevancia de este momento. Manuel, yo veía que tú sonreías mientras veíamos esas imágenes. Sí, porque Araceli le daba las gracias y en el fondo tenemos que estar agradecidos a Araceli y a Mónica. Y estas imágenes me recordaban a las imágenes que hemos visto desde el Reino Unido o desde Estados Unidos, con aquella mujer mayor que se vacunó, con Randolph cuando se vacunó, o con esa enfermera de Queens que fue la primera en vacunarse, cuando el barrio de Queens ha sido uno de los más afectados por la pandemia en Estados Unidos. Entonces me parece que es un esfuerzo individual para controlar esta pandemia a nivel global y a nivel de todas las poblaciones y de toda la sociedad que hay que estar también agradecidos a estas personas. Sí, porque también los hay que tienen algunas dudas, pero lo que hemos escuchado son y han sido constantes llamadas a que todo el mundo se vacune, porque si no, tampoco sería efectiva. Aquello que se llama la inmunidad de rebaño, no podríamos conseguirla. Claro, además es que con estas primeras vacunas eso es muy importante, porque no hay datos que demuestren que van a impedir el contagio. Sí la enfermedad, y eso es buenísimo, y especialmente para toda esta población más vulnerable, porque vamos a evitar que caigan con enfermedad severa, vamos a evitar saturar los centros sanitarios, vamos a evitar que la gente vaya a la UCI y que la gente muera, eso es muy importante. Pero para que realmente esto funcione a nivel de población, como no sabemos si evitan el contagio, es necesario que se vacune cuanta más gente mejor, para que estemos todos protegidos. Es un ejercicio de no ser egoísta. Esto es un ejemplo de lo que hay que hacer para pensar en todos, no solo en uno mismo. Es importante ese detalle, vamos a destacarlo, es decir, las vacunas no evitan que uno se contagie del virus, lo que evitan es que la enfermedad sea grave. Eso es. Realmente es que no se sabe si van a evitar el contagio, porque no se ha estudiado eso en los ensayos clínicos, en los ensayos con animales que se realizaron antes no parece que sea el caso, que vayan a evitar el contagio, pero no hay datos como para demostrar que van a evitar el contagio, y por eso hay que ser prudentes. Vamos a seguir escuchando qué es lo que ocurre dentro de la residencia de los hombros. Muy bien. Ya te puedes levantar. Bueno, ¿ya? Sí. Ya. No se marea ni nada, ¿está bien? No, no. Nada bien. No. No. No, no. La acompañanza. No, no. No se me lo digo. Vale, Ok. Gracias. Estáis ahora. ¿Y bien? Bueno, acá la señora se mueva aquí. Gracias. Se marcha Naraceli y Mónica de esa sala en la que han recibido esa vacuna contra el coronavirus, entre los aplausos de sus compañeros del personal sanitario, que también celebran de esta manera, este acto tan relevante, esta primera vacuna contra un virus que ha puesto patas arriba el país y el mundo durante casi 11 meses, si no más. Llevamos casi un año, efectivamente. Bueno, en China llevan un año exactamente, nosotros casi un año. Y siendo con lo que decía Sonia, es que es muy relevante. Hemos empezado, hay muchos grupos con los que vamos a ir vacunando hasta que podamos vacunar a toda la población española y europea, pero empezar por los grupos mayores en residencias es fundamental. Hay que recordar que casi la mitad de nuestros fallecidos en España, y España es uno de los países que ha sido más afectados en Europa, junto con el Reino Unido e Italia por la pandemia, han ocurrido en los centros de mayores. Lo cual ha sido una desgracia tremenda, no solo en fallecimientos, sino en sufrimiento para las familias, que también lo han comentado ellos en directo. Y luego, seguir con estos grupos vulnerables, obviamente los sanitarios han sido una parte, y luego hay toda una escalada de gente mayor, de gente con patologías, de población vulnerable de nivel socioeconómico bajo. Tenemos que ir desarrollando todo este proceso larguísimo y con una logística muy complicada, como llevamos hablando todos estos días, que pueda proteger nuestra salud y evitar esos fallecimientos que han sido tremendos. Y que es el gran reto que tenemos ahora mismo en Europa y en el mundo. Bien, pues hemos visto esas primeras vacunaciones, pero el proceso sigue, sigue en la residencia de Los Olmos, sigue también en otras residencias de España. Pero nos vamos a ir al exterior, precisamente, de ese centro de mayores de Guadalajara, donde acabamos de ver como Araceli, como Mónica, recibían esos dos primeros pinchazos de la vacuna contra el coronavirus en España. Y allí está Marina Espinosa. Sí, ¿qué tal? Pues aquí estábamos a la espera de conocer esos nombres propios de las primeras vacunadas, era el secreto mejor guardado, por fin lo sabemos, Araceli, la residente más mayor de este centro, con 96 años, y Mónica, auxiliar de enfermería, también, evidentemente, del centro. La primera, Araceli, ha dado gracias, eso, de ser pionera en este sentido. Y Mónica ha dicho que espere que llegue a todos y anima a vacunarse. Dice que no estaba tan nerviosa por la vacuna, como por la expectación que ha generado, y es que aquí somos muchísimos los medios, que estamos aquí, contamos más de 10 cámaras, curiosos, que a pesar del frío se han acercado, y estamos a la espera de que pasen esos minutos que tienen que, desde el primer pinchazo, para ver que no hay ninguna reacción adversa grave. La vacuna ha llegado 45 minutos después de que llegaran aquí las primeras dosis, y lo ha puesto una enfermera, tampoco se sabía si iba a ser hombre o mujer, por fin sabemos que ha sido una foto de tres mujeres. Gracias, Marina. Es verdad, la atención de los medios, es cierto que comentaban, incluso Araceli y Mónica, que era lo que más nervios les provocaba, mucho más que la vacuna. Han hecho ese acto de confianza en estas vacunas que, bueno, los expertos insistís mucho en que son seguras, a pesar de ese rápido proceso de fabricación. Sí, pero el proceso rápido ha sido porque se han ido solapando etapas, no porque la seguridad se haya dejado de lado. Todos los datos que hay de seguridad indican que son seguras.